y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y te quiero hablar de mis amigos de la Ceiba Tire Shop que son los expertos en mecánica ligera donde puedes llevar tu carrito y te van a atender con muchísimo cariño pero sobre todo con el conocimiento experto para mantener tu carro en óptimas condiciones. Si estamos hablando del tren delantero, de la suspensión, de los frenos, de la alineación, de todo lo que significa el mantenimiento de tu carro en cualquiera de los estados de millas es allí donde tienes que ir. Si necesitas rines también somos especialistas en eso y si lo que necesitas es un repuesto para enviarle a tu gente en Venezuela somos las personas que te ayudamos con eso. No te lo pierdas estamos en la 108 con 15 del noroeste con la 14 calle aquí en el Doral son mis amigos de la Ceiba Tire Shop y tengo un video que quiero que veas mi querido Tiche. Adelante video. La arrogancia del imperio es un lacayo. Biden advierte que la escasez de alimento va a ser real. Advierte que la escasez de alimento va a ser real. En verdad siempre ha sido real. Hay pueblos que nunca le ha llegado alimento y se mueren de hambre y la solución para el imperialismo y otros países es invadir esos pueblos. En este caso, en este caso es que la escasez va a ser en Estados Unidos y en otros países. Ya en algunos lugares se sienten aprobando leyes, reglamentaciones para condicionar la venta de los alimentos a la cantidad que exista en inventario. Y ahí comienzan. Yo debo decir que Venezuela, en ninguno de ellos está bloqueado. A nosotros nos bloquearon para que no es que nosotros regularamos la compra, no es para que no hubiese nada. Esa es la verdad. Para que no hubiese nada. Hay una expresión que dice, todo delincuente confiesa su delito. Y de alguna forma, cuando uno viene a hacer análisis de neuratoria de Diosdado Cabello y hablar, obviamente, de la hambruna de nuestro país y las dificultades que ha vivido, y luego vienen estas declaraciones, queda muy claro. Además, da muchas señales de que ha sido un plan estratégicamente planeado por ellos mismos. ¿Por qué lo puedo decir antes de la neurolingüística? Cuando habla de escasez, cuando habla de situación, fíjense que las manos de él empiezan a irse hacia el mismo. Y esto el subconsciente lo traduce como lo que tú estás diciendo o lo que está expresando esta persona tiene que ver con él precisamente. Entonces, qué interesante es ver que por primera vez Diosdado Cabello confiesa públicamente que la escasez que existe en el planeta, particularmente por lo que está ocurriendo en la pandemia, pero lo que ha ocurrido en Venezuela por tantos años ha sido una producción de alguna manera dominada o dirigida por el propio equipo. Caramba, bueno, claro, nos canta un gallo. Bueno, precisamente de eso y de muchísimas cosas queremos hablar con nuestro querido coach espiritual que ya está en línea con nosotros. Bienvenido, Fernando Javier. Buenas tardes por allá. Buenas tardes, buenos días, como dice él. Buenos días, buenas tardes desde España. Y lo que acabo de ver de verdad, de Dado Cabello, yo también me quedo así como impresionado, ¿no? Las manos al pecho como diciendo, ay, pero yo me lo como todo, todo, todo. Qué terrible, ¿no? Y además algo que vas a decir, Fernando, hace pocos días Nicolás Maduro habló de una dieta que necesitaba hacer porque tenía sobrepeso de tanto que comía. Y yo decía, wow, qué impresionante decir eso. Pero se le chispoteó porque primero dijo, no, los países donde la comida se raciona, lo que ha pasado en Venezuela todo el tiempo. Claro, dio toda la filtración. Y después dijo, claro, la escasez ha sido siempre real. Y después como que recapituló, dijo, bueno, nos han bloqueado. Nos han bloqueado y sale Maduro. Bien gordito, sí. Mi querido Fernando Javier, hay muchísimas preguntas que te queremos hacer. Yo quisiera comenzar con algo que está pasando en Europa a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahí es la reacción que han tenido los países aledaños de expulsar a los diplomáticos rusos. Holanda expulsó 17, Bélgica 21, Irlanda le dio un ultimátum a su representante. ¿Qué va a pasar ahora? Porque los acusan de ser espías, obviamente. Bueno, yo voy a decir mi opinión también porque de vez en cuando soy humano y una vez vas a la evidencia de las cartas y otra es mi opinión, ¿no? Aparte de lo que voy a decir ahora. Pero yo creo que esto tenía que haberlo hecho desde el minuto 1. No ahora. Minuto 1. Antes de dar acceso a todo lo ocurrido. Si hubieran hecho esa estrategia antes, estoy convencido que no hubiera habido tantas pérdidas de civiles y de personas que realmente están ahí porque es su hermoso país. Es mi opinión. Ahora, tenemos la estrella, tenemos la fuerza y tenemos el juicio. Lo que nos indican realmente que es tan claro que lo que ya están haciendo le cuido es un corte. De tal manera realmente que están intentando que él no tenga tanto oxígeno ni tanta fuerza. ¿Es cierto que puede tener espías? ¿Es cierto? Yo no lo descarto. Teniendo la carta del juicio realmente que siempre es lo que los fondos hay que no vemos. Entonces, ¿han hecho bien en sacarlo? Sí. ¿Seguirán todavía algún movimiento estratégico de esa manera? También. Económicamente creo que viene todavía un golpe fuerte para no solamente Putin, es que es para Rusia. ¿Sabes? Entonces, vienen todavía problemas que tenemos que estar muy pendientes. Guau, qué interesante. Pero obviamente, energéticamente hablando, siguen los movimientos obviamente de Rusia en contra de Ucrania, pero también de un grupo internacional que intenta frenarlo. ¿Esto se va a lograr? ¿Definitivamente van a poder mediar para detener esta situación? Vamos a ver. Tenemos ahí la emperatriz, tenemos el ermitaño y tenemos los enamorados. A ver, aquí hay que trabajar en acuerdos. Yo sí veo luz, yo sí veo luz y yo sí siento que realmente esta situación empieza un poquito a menguar y donde vamos a poder realmente a sentir un poco más de tranquilidad. Pero todavía no necesitamos estas dos semanas, de este momento a estas dos semanas. Son semanas tensas, complicadas, de diálogo, de tira y afloja. Por eso tenemos los enamorados junto al ermitaño. Están intentando realmente llegar ya a algún tipo de acuerdo. Yo sí siento que se llegará, pero vuelvo a repetir. Estas dos, máximo tres semanas de este momento, vienen todavía complicaciones. Y Estados Unidos realmente va a volver otra vez a mover una energía. Eso a Putin no le va a gustar y ahí tengo, ahí veo oscuridad. Bueno, dicen que cae y que cae por traición del entorno. ¿Pasará eso con Putin? Yo sí veo traición, yo sí veo que cae y además, lo dije además en una predicción hace poquitos días, hace una semana o así, donde yo realmente le veía el final a Putin, ¿vale? O sea, quiere decir que a nivel energético no sé si de salud, si te pasa algo, no sé, porque ya sabéis que en la televisión tampoco podemos decir muchas cosas. Pero lo que sí os puedo decir, que tiene la rueda de la fortuna junto a la luna, donde vienen las traiciones, donde vienen los golpes duros hacia él y donde realmente algo va a suceder. Este hombre realmente está bien, hemos visto todos, todos. Si tú no lo has visto, pues a lo mejor tienes que verlo más. Pero es un loco. Y está actuando como tal, con la locura. Y está creando miedo al mundo entero, no solamente realmente a Rusia y a Ucrania, no. Al mundo entero, ¡ay Dios mío! Que va a apretar el botón y ¿qué pasa? Se apreta el botón. Entonces, eso nos está creando a nosotros estrés. Creo que es la hora realmente de que esto empiece a acabar o que se acabe definitivamente, pero que le apuñalan y que viene todavía un golpe duro, lo vamos a ver. Bueno, mi querido Fer, muchísimas son las preguntas, pero volvemos contigo al regreso de la pausa porque esto pica y se extiende. Estoy chiqui y mucho más, quédense allí, que venimos con más.